Del 10 al 15 de agosto, festejos 2021 en El Bonillo. El día 14 no te pierdas nuestro plato fuerte, concierto de reincidentes. Además podrás disfrutar de todo tipo de actos y actividades a lo largo de las fiestas. Deportes y concursos, atracciones infantiles, actividades culturales, artesanía, festejos taurinos. En todas las actividades, conciertos y espectáculos se aplicarán las normas sanitarias en vigor. Festejos de agosto 2021 en El Bonillo.